este gradual y que dentro de nuestra mente nosotros tenemos células que se activan y cada vez que uno estudia metafísica se hacen luces en la mente y va uno comprendiendo más y va viendo más y las charlas lo que hacen es que ya te imprimen, digámoslo así, la vibración de cómo es la enseñanza, es como un mano a mano de trabajar con eso que cuando nada más uno lee, pues es información y uno decide hasta qué punto, si le interesa más, pues ahonda más, si no ahí se queda. Pero cuando ya uno viene aquí, estas actividades ya son formativas, o sea, ya pasamos a un ámbito de formación que tiene que ver ya con las técnicas, los modos, los decretos, las visualizaciones, todas las herramientas que se han dado a través de los tiempos para que uno las conozca, las trabaje, las active. Entonces, es justo lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Para actividad de metafísica no hay ningún requisito previo, solamente ser mayor de edad, tener disposición para aprender. Metafísica viene en las personas libremente que gustan y demás no hay ninguna obligación y uno viene a una y luego si quiere vuelve a venir y así se queda siempre esa posibilidad porque esto es un estudio que vamos a ir avanzando. El objetivo es que trabajemos todo este texto que se llama Pilares a lo largo de varias sesiones. En idea son 10 actividades las que se hacen para completar el libro y vamos a ir avanzando así paso a paso, pues hasta culminarlo y así completaremos el primer curso de metafísica aquí en Hermosillo. Este cabe destacar que son los primeros esfuerzos para establecer acá el centro metafísico. Prácticamente, pues ustedes les está tocando ser fundadores o fundadoras de este de este grupo y bueno, si todo sale bien, pues así así seguirá todo este este trabajito de estudio y de avance y demás. Además, es muy importante para metafísica el uso del pensamiento y del sentimiento y del poder de nuestra atención. Nuestra atención con nuestra atención le damos poder a todo o le quitamos poder a las cosas. Entonces, con la atención es justamente trabajar una hora muy concentrados acá todos juntos y quitarle poder a lo que quiera distraernos, que puede ser por el celular, por alguna situación, por algún pendiente. Entonces, la idea es cancelar los equipos, habilitarle a la gente que esté afuera, que vamos a estar aquí la próxima hora. Con todo esto, Dios mediante, saldremos siete y media con este para que no haya ninguna interrupción y que puedan informarle pues a las personas en dado caso que van a estar ocupados, ¿no? Bueno, este tenemos para estas actividades justo este este modo de trabajo metafísico donde, bueno, no se cobra, no se cobra inscripción, mensualidad ni colegiatura. Todo se sostiene por medio de una donación voluntaria que se realiza al final de las charlas y eso es lo que con lo que se pagan la renta de estos salones, que se puedan tener más charlas de metafísica y, bueno, esto finalmente lo hacemos para, pues, la comunidad, en este caso, de Hermosillo. Y durante la actividad, pues, no es posible consumir alimentos, tomar agua ni nada por el estilo porque eso distrae nuestra atención. No se anota o no se acostumbra anotar en metafísica porque todo esto queda grabado, lo subimos a los canales del Centro Metafísico en un video y ustedes lo pueden ver las veces que quieran, queda ahí gratuito, cada quien lo ve cuando guste y el objetivo, pues, es estar acá concentrados. Entonces, también conviene, este, si quieren dejar sus bolsas en el perchero o a un lado de ustedes, como gusten, para que no tengan ninguna aprehensión y que podamos estar lo mejor para este estudio y este propósito metafísico. Entonces, bueno, si están, estamos listos para esta actividad, si son, cumplen con los requisitos, quieren participar, si tienen alguna duda, antes de que iniciemos ya con el estudio formal, nos dicen, si no, con este signo bastaría para saber que estamos todos ok para llevar a cabo esta actividad. ¿Y ya se aprendieron los nombres de todas? A ver, ah, sí, pero, sí llegaste a las primeras presentaciones. ¿Stephanie? ¿Stephanie, sí? ¿Stephanie, sí? ¿Teere, Gabriela, Gabriela? ¿Selene? ¿Martina? ¿Denicia? ¿Denicia? Buenísimo. Pues, mucho gusto a todos, yo soy Román Calápiz, este, estas actividades de metafísica, las brindo, pues, gracias a Dios, desde el 2009, empecé, este, muy joven con todo esto, mi mamá era la que estudiaba metafísica, y, pues, me heredó el vicio, ¿verdad? Es lo que mejor me pudo haber heredado, y yo empecé muy joven, prácticamente a los 19, porque necesitaba, pues, encontrar cómo rascarme con mis propias uñas, y, pues, todo esto me dio las respuestas para ello, y, de la mano con esto, pues, este, he podido llevar mi trabajo, mi profesión, que es, en periodismo es otra cosa muy distinta, pero que, pues, esto lo he vuelto también, pues, una disciplina de vida, una forma de vida, y, bueno, desde hace ya 13 años, empecé a compartir todas estas actividades, con miras también a que más personas, pues, las puedan vivir, se puedan informar que es posible, y ya, ¿verdad? Cada quien decide qué hace, porque aquí no seguimos, este, no le llamamos a nadie para ver si hacen la tarea o no. Entonces, todo esto es por gusto, y, bueno, así es como arrancamos, desde Hermosillo, Sonora, estas actividades que tienen como objetivo que nosotros nos centremos, y cuando hablamos de nuestro centro, hablamos de el eje de nuestra vida, de nuestro núcleo. Nosotros, cuando nos referimos a nuestro centro, nuestro centro de vida física es el corazón. Entonces, un corazón representa nuestro centro de nuestra vida. Por eso ustedes van a ver que en la trisignia hay cuatro flechas que apuntan hacia el centro, que es una cruz, que sería, en este caso, el ser humano, es un ser humano abierto de manos, pero, en este caso, como las flechas están apuntando hacia el centro, pues, es un ser humano centrado en su ser, en su corazón. El corazón también, metafísicamente, quiere decir la mente, lo más profundo de nuestra mente y de nuestra vida. Entonces, nosotros, al transformar nuestra mente, al trabajar de un modo distinto nuestros pensamientos, al entender más cosas, nuestra vida cambia, y al mismo tiempo, nos estamos entrando dentro de nuestra vida, que es sumamente importante. Entonces, es un propósito que vamos llevando acá, en este conjunto de grupos, de personas que nos reunimos, le llamamos centro metafísico, como donde nos reunimos los estudiantes, las enseñanzas, los facilitadores, y, en este caso, pues, se hace un tejido de amistad entre todos, que permite, pues, que esto siempre siga adelante en cada ciudad donde se lleva a cabo. Entonces, muy importante en metafísica es no creer nada, es el fundamento de metafísica. Aquí yo les voy a compartir, digámoslo así, un tema, cada uno de ustedes tendrá su propia vivencia al respecto, su propio entendimiento, pero es muy importante que no nos crean nada, nada más porque nos venimos a parar aquí y hablar de metafísica. Ustedes tienen que ver si esto es válido, si es real, si tiene comprobación dentro de su existencia. Entonces, ya con eso, pues, nos entenderemos, ¿verdad? Pero nunca hay que creerle a nadie. Ese es el gran asunto de la gente, le cree todo a todos y por eso luego anda todo resentida, porque, pues, salió defraudada en lo que sea, ¿verdad? En la religión, en la familia, en la política, etcétera. Y, bueno, pues, ahí la gente sale con muchos traumas. Entonces, no hay nada más que comprobemos nosotros por nuestra propia existencia todo este asunto. Y estamos entrando a este curso que se llama Pilares de Metafísica. Es el primer curso de Metafísica que uno debe tomar si quiere empezar a estudiar formalmente. Si empezaron a leer ya Metafísica, están los libros de Connie Méndez, que son una maravilla, los encuentran muy fácilmente. Están los libros de Rubén Sedeño y están los libros del maestro Saint-Germain. Digámoslo así, son tres líneas de estudio metafísico que pueden ir comenzando y pueden ir nutriendo su mente al respecto. Cada vez que uno estudia Metafísica, la mente se pone en un plano superior. Ustedes pueden tener su vida aquí y ustedes pueden vivir aquí en Hermosillo, Sonora, México. Pero la realidad es que su mente, ustedes viven donde está su mente. Entonces, aunque vivan aquí, como su mente está pensando en cosas superiores, en prosperidad, en paz, en amor, eso repercute en cómo ustedes viven aquí en esta ciudad. Entonces, es la razón porque aunque muchas personas viven en un sitio, no todos vivimos igual. Es por eso que aunque sea sangre de tu sangre, tu hermano criado, amamantado de la misma chiche y todo, no sale igual que tú. Piensa y parece que es tu contrario completamente porque dices, ¿cómo puede ser? No tenemos el mismo estado de conciencia. Tú no tienes tampoco por qué repetir lo que tus padres. Por más que vengas de ellos, cada quien tiene su estado mental y algo que se llama su karma, que es el principio de causa y efecto. Entonces, las dos cosas por las que nos ocurren en la vida, situaciones es por lo que tenemos en la mente, lo que hemos aceptado en la mente, aunque sea inconsciente y lo que hacemos. Entonces, todo eso se devuelve en nuestra vida y es la razón por la cual no podemos culpar a nadie. De hecho, culpar es un síntoma de que no entendemos cómo funciona este juego de la vida. A lo largo de la actividad del día de hoy, vamos a tratar de resolver esta pregunta que dice, ¿cuál es la importancia de los pilares de metafísica en la vida como ser humano? Vamos a intentar responderla entre todos y por qué esto es justamente el objetivo que estamos llevando a cabo el día de hoy. Entonces, metafísica, ¿qué significará? ¿Quién ha escuchado algo al respecto? Sí, Tere. Es lo que crees, lo manifiestas. Lo que crees con la mente, lo creas. Cuando tú crees en algo, creas la posibilidad de que eso suceda. Entonces, allí viene que cuando no creemos en cosas, tampoco nos pueden ocurrir. Es algo más allá de lo físico, más allá de lo material que estamos teniendo. Exacto. La mente en lo superior. La mente en lo superior. Si meta, justamente quiere decir más allá. O sea, nuestra vida más allá de lo físico. Y esa sería la pregunta. ¿Existe vida más allá de lo físico? ¿Qué pasa? Por supuesto, cuando pensamos en estas cosas, nosotros tenemos pensamientos y no los vemos. Pero sabemos que existe algo que llamamos pensamientos porque los tenemos. Igual el sentimiento, ¿verdad? Decía Martín, es que yo soy muy sensible, ¿verdad? Son los sentimientos, son las emociones. Que no se vean, no quiere decir que no las tengamos. Entonces, metafísica trabaja con esos elementos que están dentro del ser humano. Sin duda, cuando nos vayamos de esta vida, no nos vamos a llevar nada físico. Imagínate todo el trabajo que una persona hizo, todas las preocupaciones por el dinero, todas las cuestiones mentales de pelearse con tanta gente para trabajar y todo eso. Y al final, todo lo que hizo, no se va a llevar nada. Es fortísimo. Porque dices, entonces, ¿de qué se trata todo este asunto? Y diríamos de algo todavía superior. ¿Y qué hicimos para alimentar nuestra vida metafísica? O lo que en realidad ocurre en nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Y esa es la clave del asunto. Que como el ser humano está trabado en lo material, pues no da espacio para lo espiritual o para lo invisible. Y por eso tiene tantos problemas en su vida, en sus asuntos, con su salud, con sus emociones, con su familia, con su... Y ya no sigamos ahí, ¿verdad? Con todo lo exterior. Entonces, metafísica es lo que está más allá de lo físico y que es real. Los pensamientos son reales, aunque no los vemos. Los sentimientos, el aire, la vida misma. Nosotros no vemos los átomos, no vemos las células de nuestro cuerpo. Nos vemos ahí que tenemos cuerpo. Pero hay microvida dentro de nuestra vida y eso es maravilloso. Entonces, estamos en este asunto y es de comprobada existencia. Todo lo tenemos que comprobar. Como diría Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Hasta no ver esa comprobación, pues no podemos nosotros saber si eso es verdadero o de qué se trata ese asunto, ¿verdad? Entonces, esta es una pregunta para dialogar. ¿Considera que la metafísica es una ciencia, una filosofía, una religión o un estudio? Piénsenlo muy bien. Son cuatro opciones. ¿Es una ciencia, una filosofía, una religión o un estudio? Cuando tengan más o menos su respuesta, vamos a hacerla con el dedito. Se la ponen aquí en el pechito y a la de tres la vamos a levantar. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? La que más te vibre, pues. ¿Verdad? La que más te guste. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Levanten su manita. Dice dos, dos, cuatro, cuatro, dos, dos, tres. ¿Qué es? ¿Cuatro? Cuatro, cuatro, dos, uno. ¿Y tú, Martina? Me quedo con tu manita. La dos. O sea, la que más salió fue la cuatro y la dos. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues, les tengo una buena noticia. Lo único que no sería es una religión. Metafísica, si entran al ámbito de la ciencia, tiene una metodología de estudio, un sistema de observación, de comprobación, de presentación. Es una filosofía porque es la madre de las filosofías, por así decirlo. Es el tronco de donde sale la filosofía. Filos quiere decir amor, sofía, sabiduría. Un estudio, justamente, porque de eso es de lo que se trata todo este propósito. Toda persona de toda edad, de toda religión, de todo sexo, de toda raza, de todo país, lo puede estudiar. No hay ningún sesgo. No importa de qué religión seas, no importa en qué creas, no importa a quién le reces. Lo que importa es lo que tú vas estudiando y demás y cada quien, por eso, no tenemos un sesgo. Y, por supuesto, cada participante tendrá su propia religión y va a entender mejor su religión, pero eso no quiere decir que lo demos desde una cierta religión todo esto. entonces se trata, por supuesto, de observarlo en un sistema como tipo religión comparada. Entonces, es una ciencia porque sigue este proceso, ¿verdad?, de observación. A ver, ¿qué pasa cuando piensas de tal modo? ¿Qué pasa cuando decretas? Yo soy positivo, me va a ir bien. ¿Qué es lo que pasa en ese día? ¿Qué es lo que sientes? Experimentas, pues, eso. ¿Y qué pasa cuando dices lo contrario? ¿Cómo está el día, verdad? ¿Cómo se manifiesta todo eso? Y vamos viendo que eso tiene un sentido ya de explicación. Es el aprendizaje de la sabiduría del mundo interior y esto requiere observar. Muy importante, chicas del club, se requiere ver cómo me siento, cómo estoy, cómo estoy pensando. Platiqué con esta persona cómo me sentí o al revés, ¿por qué me siento así? ¿Con quién hablé? ¿Qué temas toqué? ¿A dónde fui? Y entonces esa observación te va a dar causas que tú puedes ir ubicando. Simplemente esa observación pues te va a liberar. Investigación, por supuesto, adentrarnos, profundizar en esos mundos, en esos campos, la instrucción que ya es que hay, han habido seres que lo han ordenado y la lectura que es importante tenerla y la radiación que es juntarnos justamente a platicar acerca de todos estos temas. Entonces, metafísica es una filosofía porque es el estudio de las causas primigenias de la vida y sus fines últimos, o sea, el origen de la vida y para qué estamos aquí. ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Para qué estoy aquí? ¿A qué vine? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Qué hay más allá? Sí, todos esos son planteamientos que tendríamos que ver. Vamos a meternos a hoy hacernos la gran pregunta ¿De qué va todo esto? O sea, nuestra vida. ¿Qué es la vida? ¿De qué se trata la vida o mi vida? ¿Para qué estoy acá? ¿Y qué es lo que vine yo a hacer? ¿Para qué tendremos una vida? ¿Para qué se nos dará una vida? Muy interesante hacernos esa pregunta porque nos pone en un ámbito donde se neutraliza todo. Todos los achaques, problemas, ideas, todo eso se acaba cuando nos hacemos las preguntas correctas y vamos a ver que puede en religión por supuesto no, en el ámbito religioso no trabajamos, pero habría que ir a ver la raíz de la palabra religión, religare, volver a ligar, volver a unir, en este caso volvernos a unir con la vida, en oriente eso se llama yoga que quiere decir fusión, entonces no es una religión en un sistema estructurado de dogmas, de creencias, de ritos que tienes que repetir con un objetivo de salvación o algo por el estilo, pero sí por medio de metafísica te vas uniendo a algo que se llama tu presencia de vida, la vida existe, no lo podemos negar, pero hay algo que te corresponde a ti individualmente dentro de esa vida y eso se llama tu presencia y tú tienes una presencia de vida, tú eres una presencia de vida, el nombre de esa presencia de vida se pronuncia cuando tú dices yo soy, porque eres tú el ser en primera persona entonces no importa si tú le llamas presencia de vida presencia yo soy o vida tú estás ocupando ese papel en tu existencia entonces tendríamos que ver que esa unión sí se produce y es por supuesto una enseñanza y un estudio porque es una actividad como la que estamos teniendo de transmisión del conocimiento para el desarrollo de aptitudes y habilidades para obtener mejores resultados ¿en dónde? en nuestra propia vida en nuestra propia práctica en nuestra propia experiencia en los resultados de lo que estamos viviendo entonces metafísica tiene que ser muy práctica nosotros necesitamos dejar la teoría ¿verdad? de eso dejémoselo a los eruditos nosotros estamos por el lado práctico humanístico y necesitamos pues andar en todos estos puntos y por eso existen los pilares de la metafísica vamos a ver que hay justamente la vida en metafísica la vida es justamente el todo en algunos sitios le llaman Dios en algunos el universo en algunos padre eterno estamos hablando de la vida y esa vida ustedes la pueden ver justamente como este gran 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 sol algunos estudiantes más que han profundizado más le llaman el logos como al origen de esa vida y entonces nosotros o de ese logo se desprende una chispa de vida o una presencia de vida que es la presencia de vida que nosotros somos y eso es lo que se llamaría en en el ámbito religioso el espíritu pero nosotros somos esa presencia de vida el estudio de Dios o de la vida universal eso es lo que se denomina teología si hay que saber por supuesto lo que es el todo toda la vista vida vista como un solo cero o sea que es Dios el todo alguien ha visto a Dios es bardoncito es la vida Dios es la vida y es el nombre que decimos para decir todo lo que existe y todo lo que es y todo lo que veo es Dios es la vida en metafísica lo resolvemos muy fácil siempre que vean Dios igual a vida entonces la vida nosotros la tenemos y pulsa dentro del corazón y tú puedes decir yo tengo la vida tú tienes a Dios o la presencia de vida dentro de ti entonces eso es lo más maravilloso la ciencia de la vida con sus principios y aspectos eso lo vamos a estudiar en los principios universales todo ocurre por los principios por leyes de esas leyes originales es que han salido las leyes morales humanas legales jurídicas religiosas todas las demás leyes pero si uno cumple con la ley de la vida está a salvo de todas las demás leyes las dos primeras leyes son número uno mentalismo todo lo que tú piensas y sientes se manifiesta pon tu mente en cosas constructivas y vas a estar todo el tiempo construyendo tu vida o algo superior si no pones tu mente así estás pensando en discordia destrucción problemas estás cavando un hoyo entonces se va luego a manifestar en la vida y el segundo principio es causa y efecto todo lo que hacemos produce un efecto que viene en igual magnitud en sentido contrario ayuda a alguien y alguien te va a ayudar el que menos te lo esperes porque a veces esperamos ay si yo le di este a mi hermano una ayuda y él no me ayudó cuando yo tuve necesidad no es que no funciona así la ley la ley dice que te va a venir con un tipo de ayuda que tú se ocupes si tú eres generoso la vida va a ser generosa contigo si tú perdonas todo mundo te va a perdonar cada vez que la riegues pero si tú le metes fuego a la gente le recuerdas sus errores la regañas y demás ¿qué pasa? pues van a ser así también contigo entonces uno tiene que ver justamente toda causa produce un efecto y todo efecto viene de una causa entonces si hay gente que te sonríe dice ah es porque yo di sonrisas entonces ya te quedas feliz pero si no es bonito dice ah ¿en qué momento yo miré feo a alguien? ah pues a lo mejor lo hice sin querer y ya te das cuenta de ese proceso de principios y luego vienen estas preguntas clave nosotros tenemos al ser nosotros somos la presencia de vida y la pregunta es ¿quién soy? ¿cómo se sintieron ahora que que se presentaron? que se les presentó más bien ¿cómo se sintieron? cuando una persona que no eres tú te presenta ¿motivada? a ver ajá exactamente eso es muy interesante ustedes saben que nosotros pensamos que somos de un modo pero la gente que nos ve piensa de acuerdo a lo que ellos piensan también pero entre más se parezca lo que tú crees de ti con lo que las personas creen de ti eso es que tienes un poco que eres más asertivo que tienes más realidad de las cosas hay gente que dice no es que yo soy muy amorosa y nadie le llama por teléfono todos dicen no a la tía no espérate ¿cómo le vas a marcar? no la van a invitar no ¿cómo crees? pero esa persona siente que es la madre Teresa de Calcuta en persona y eso puedes ver allí que hay un choque sea por lo que sea pero nosotros la pregunta del millón es ¿quién soy? y la pregunta es si siempre la respuesta es lo mismo o sea si yo me pregunto hoy ¿quién soy? pues ahorita estoy de la faceta de metafísico de facilitador de metafísica pero si tú me ves 30 minutos después que esté la charla comiendo helado aquí en el cafeíno cafeño pues me vas a ver allí de goloso con mi helado ¿me entiendes? entonces ¿quién soy yo? pues el que come helado el goloso del helado ¿y luego qué pasó allí? como dicen lo cortés quita lo valiente como soy o como me identifico con algo no puedo hacer otra cosa y ese es el gran asunto de la vida fíjense la gente se enceria creando que tiene que creyendo que tiene que tener un papel y como eres eso no puedes hacerlo por ahí lo comentaron ¿verdad? ay si soy madre entonces eso ya este no puedo ser otra cosa o indica que debo de vivir así o que debo de estar en este marco y que ya no me puedo salir de aquí o que las otras personas son esto o el otro es muy interesante ¿verdad? y la pregunta del millón es ¿quién soy yo? y eso nos va a decir con qué nos estamos nosotros identificando en el momento siempre que tengan una crisis existencial tiene que ver con esa pregunta y si no tienen crisis existenciales provóquense una es muy sano ¿tú sabes qué es lo que quiere todo el mundo? bueno ustedes sabrán somos parte del mundo ¿qué es lo que quiere todo el mundo? chicos y chicas chicas del club sí cualquier ser humano ¿qué le gusta al ser humano? ser próspero estoy de acuerdo pleno ¿cómo? ser aceptado si es nuestro ser amado todo eso son lo que nosotros necesitamos para vivir bien que son los llamados siete rayos todo lo que nosotros necesitamos en metafísica lo metemos dentro de los siete rayos entonces en el rayo rosa está el amor nosotros ocupamos amar y ser amados y eso está en el rayo rosa nosotros ocupamos ser prósperos y generosos en el rayo oro rubí es el color o la vibración del dinero tiene ese rayo el violeta necesitamos ser libres tener capacidad de tomar nuestras propias decisiones el violeta es el color de la libertad el verde el de la vida el de la salud la alegría el blanco el de la belleza todo mundo necesita belleza el dorado es la sabiduría la inteligencia todo mundo necesitamos ser inteligentes y el azul es la fuerza y el poder todas las necesidades humanas y lo que necesitamos básicamente es eso hay gente que dice no yo me conformo con esto bueno como tú crees que tienes que conformarte así y vivir de ese modo pues por eso se expresa así pero si tú crees que hay la plenitud viene en algo en varias vertientes eso está para ti también y hay que nosotros reconocerlo nuestro verdadero ser no somos el personaje que usamos ahorita no somos la madre el hijo el hermano el estudiante el profesor nada de eso nosotros somos y nuestra esencia del ser es puro y en esa pureza no le falta nada cuenta con todo lo necesario está siempre saludable está siempre próspero está siempre libre de cualquier achaque está siempre bien amado y eso es justamente la verdad de nuestro ser si nosotros nos empezamos a identificar con eso que se llama el concepto inmaculado eres tú con toda tu vida resuelta próspera feliz contento y demás y eso hay que visualizarlo a diario esta lámina de la presencia es justamente nuestro objeto de meditación diaria conviene tenerla muy cerquita sobre todo donde dormimos y les voy a obsequiar una para que vean en este caso con la izquierda siempre se recibe entonces vamos a ver que es justamente la presencia yo soy la mano derecha es la mano del poder de dar y la mano izquierda es para recibir es el lado masculino si queremos ver el rayo azul el de dar y el lado femenino es el recibir entonces esto es lo que nosotros somos en verdad es nuestro verdadero ser y van a verse allí justamente ustedes y van a ver nosotros aquí está nuestra carita es lo único que se nos nota porque todo lo demás está cubierto de puro rayo violeta el rayo violeta es el rayo de la transmutación es el rayo de borrar todas las ideas las identificaciones las falsas creencias los problemas los achaques los vamos a visualizar dentro de un fuego porque el fuego todo lo quema todo lo desgasta y eso quiere decir que nosotros no somos eso y a partir de eso es que nosotros nos conectamos con nuestro verdadero ser y allí conviene mucho todos los días hacer una pequeña meditación que si quieren podemos hacer nos vamos a visualizar en esta lámina de la presencia y si quieren ver la pantalla está muy bien si no la visualizan aquí en su entrecejo entonces vamos a cerrar nuestros ojos si les gusta y vamos vamos a visualizar en nuestra pantalla mental en nuestro entrecejo esa presencia como un sol muy brillante vamos a observar como se ilumina nuestra mente de pura luz vamos a pensar y sentir en el latido de nuestro corazón que es donde se ancla la vida y mira como desde el centro de tu pensamiento se originan siete esferas de luz como siete rayos que es la expresión metafísica de tu verdadero ser en cada uno de esos rayos se encuentra una facultad un don una cualidad que está para ti simplemente por tener tu presencia de vida ese ser se activa cuando piensas en él cuando le reconoces y puedes decirle amado ser yo te amo amada vida yo te amo y ahora visualiza como un rayo azul te envuelve en una esfera de pura luz y te encuentras completamente protegida con mucha seguridad con mucha confianza en todo lo bueno le sigue una esfera dorada que te envuelve y te puedes visualizar inteligentísima sabiendo todo lo que necesitas hacer trabajando siempre de manera perfecta sin ninguna falla sin ningún error siempre hablando de la manera correcta sabiendo qué decir ante cualquier circunstancia que enfrentas visualiza en tu mente una luz dorada que te da entendimiento te da saber de todo lo que necesitas ahora visualiza una esfera rosa que es la esfera del amor de la amabilidad y del servicio visualízate muy amable mira cómo el amor viene y cómo el amor va de ti hacia los otros y viceversa para todos tienes una sonrisa un gesto amable un servicio que dar y mira cómo lo cumples ayudando contribuyendo y siempre con amigos y seres queridos a tu alrededor visualízate ahora en un rayo blanco que te envuelve como una esfera y esa esfera te hace completamente radiante en belleza visualízate bella con tu mirada brillante con tu piel fresca con tu vestimenta hermosa y vestido un vestido del color blanco el más hermoso que te puedas imaginar el aroma que sale de ti es un aroma de perfume visualiza también todo tu hogar bello como un templo de luz visualiza todas tus cosas con esta radiación de belleza que todo donde te mueves todo lo que es alrededor tuyo expresa belleza visualízate completamente positiva muy agradecida por todo el bien y ahora visualiza una esfera del rayo verde a tu alrededor esa esfera te da alegría te da buena y larga calidad de vida visualiza toda tu salud perfecta tu cuerpo saludable todas las células de tu cuerpo trabajando en perfección visualiza como ese rayo verde sana todas las células de tu mente de tu cuerpo de tus emociones visualiza como tu vista mejora tu dentadura luce saludable y bella tu oído funciona perfectamente bien y todas las células de tu cuerpo están trabajando y moviéndose renovándose en juventud y vida visualízate ahora con un rayo oro rubí que te envuelve que te da paz te da mucha serenidad ante cualquier situación y viene a tu vida toda la provisión visualiza tu vida toda provista con una casa hermosa con todas las habitaciones y con todo lo que es necesario para que estés bien visualiza todas las cosas con las que necesitas todo el dinero para vivir holgada y despreocupadamente todas las cosas que ocupas en un estado de perfección y todas tus deudas todo lo que necesitas pagar cubierto por adelantado todo está previsto y provisto de modo de modo tal que tú puedes concentrarte en tu ser en tu presencia de vida y el séptimo rayo que nos envuelve es el rayo violeta allí nos vamos a visualizar completamente libres con mucho perdón para dar a todos siendo libres mentalmente emocionalmente físicamente y vamos a visualizar como un fuego violeta nos envuelve de la cabeza a los pies y ahí vamos a meter cualquier situación cualquier pensamiento sentimiento situación de nuestra vida que no exprese la perfección que hemos visualizado y le podemos decir a nuestra vida amada presencia de vida encárgate de esto gracias que así es gracias gracias y ahora visualiza como la luz de tu presencia envuelve toda esa visualización y la funde hasta que todo se vuelve luz la abraza la luz completamente a esa visualización y está en manos de la presencia ahora gracias padre que así es podemos ir abriendo suavemente nuestros ojos esa visualización nosotros tenemos que tenerla clara acerca de nosotros nosotros tenemos que visualizar nuestro plan divino todos los días como ese plan divino para cada persona que se yo alguna se visualizó con un vestido con los hombros sin hombros y otra con un vestido con hombros una con una casa y otra con otro no podríamos poner una visualización genérica para todos pero si lo que existe es la lámina de la presencia entonces verla todos los días es recordarte que tú tienes algo superior una vida superior que todo debe de pulsar hacia allí y recordártela diario entonces antes de dormir y después de dormir está allí en esta lámina viene un decreto que si quieren viene la parte de atrás podemos decir poniéndole pensamiento y sentimiento pues eso empieza a acelerarse ¿verdad? y podemos decir divina presencia de Dios yo soy tu corazón es mi corazón yo soy tu corazón de luz tu cabeza es mi cabeza yo soy tu corona de luz tus ojos son mis ojos yo soy tu visión de luz tu voz es mi voz yo soy tu verbo de luz tus manos son mis manos yo soy tus manos de luz tu audición es mi audición yo soy tu audición de luz tus pies son mis pies yo soy tu caminar de luz tu cuerpo es mi cuerpo yo soy tu cuerpo electrónico de luz tus rayos de luz son mis vestiduras yo soy tu radiante vestidura de luz Yo soy lo que tú eres. Entonces, bueno, es un recordatorio, pues, de nuestra vida. Es para diario estar pensando en ello. Luego viene este asunto, ¿verdad? ¿De qué se trata entonces nuestra vida y a qué venimos? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Para qué nos levantamos, trabajamos, ayudamos, criamos a los hijos, viajamos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué sentido tiene hacer lo que hagamos? ¿Alguien se lo ha preguntado? Sí. ¿Alguien se lo ha preguntado? Me quedé para hacer algo. Ajá. Eso fue lo que yo pensé. Sí. Me quedé para hacer algo. Y que cuando haga ese algo, voy a morir. Eso, eso, eso sí fue tan fuerte. Pero lo curioso es que no sé qué es ese algo, pero sé que cuando lo haga, vas a saber qué es eso. ¿Qué es eso? Exacto, interesante, Gabriela. Gracias por compartirlo. Justamente esas preguntas vienen en momentos cruciales de la vida y es muy fuerte, pero pueden llegar casi, casi, pues, en situaciones al borde de la muerte o ya cuando estamos más para allá que para acá. Ya sea por edad o porque ya se ha vivido. Entonces, cuando la mayoría de las personas tienen tiempo o pueden ya pensar en estas cosas, pues ya les queda el reservorio. Y eso les ayudará porque, pues, seguramente harán algo superior. Yo pienso que cuando te presentes, te quedas mucho tiempo para recordar tu vida, para ver lo que hiciste, para hacer lo que hiciste, y sobre todo, para saber qué es lo que quieres hacer ahora. Ajá. Y para que es de ahí. Bueno, ok, ya cumplí como madre, ya cumplí como hija, ya cumplí como profesor. Ahora, ¿qué sigue? Yo, yo voy a hacer yo para mí. Exacto. Y todo pensando en avanzar en algo superior. No quedarnos ni para acá ni aquí, sino avanzar superior en tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Y que todos sean positivos, sobre todo para ayudar a alguien, ya no nada más una ayuda física o morateria, sino una ayuda de con los pueblos, por eso es lo que yo creo. Pero por eso es que llega uno muchas veces a esa edad y ya empieza a buscar un camino mejor, porque ya lo que viviste, ya está por compromiso, por mirar todo, por amor, por ello, por ello. Sí, pero en realidad, esto es para ti como persona, como ser humano, pero yo. Sí, por allá. Sí, te he preguntado, por el lado de la vida, ¿por qué la gente tiene que despertar esas conciencias cuando les pasa algo? ¿Por qué no, esto debiera de ser nuestro proceso de vida? Ajá, porque aún necesitamos niños, uno tiene razonamiento, no sé, las generaciones nuevas, a veces creo que no, pero cuando es uno un niño, ¿cómo que eso es razonamiento? Y después, a nuestros alrededores no había personas que nos contestaran, que no hubieran respuestas. Ajá. Entonces, conforme iba avanzando, iba creciendo, siempre ver a las personas que primero se fijan en el color de la chantia y que tenga, me llamaba mucho, algo muy, muy determinante. Porque, ¿por qué la gente tenía que estarse fijando en el, si el perfume es original o si no es original, si es copia? Entonces, me casaba mucho eso, no entendía, pero yo decía, ¿por qué nos afecta más en ese ser que son ellos? Porque, no sé, no sé, a veces va uno a la iglesia y no encuentra tampoco respuesta. Pero, ¿por qué tenemos que esperar a que algo grave pase en la familia para despertar conciencia? ¿Por qué tenemos que esperar a hacernos viejas para hacernos viejitas de la iglesia? ¿Por qué esperarnos a, a que ya cumplí compromisos que ya hicimos mis hijos y que no sé qué? ¿Por qué esperar y por qué no hacerlo en camino de vida? Sí. Entonces, pues es cierto, nunca encontraba todas las respuestas en las personas porque no les veía así ese entusiasmo. En un, en otro tiempo, hace pocos años, ya estuve dando clases, ya estuve con jóvenes. Acerté las clases por un proceso muy fuerte que traía yo de, 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 de que yo no podía ver a los jóvenes. No podía enfrentar una relación y entonces dije, bueno, pues a lo mejor sí es cierto. Y me jalonearon mucho para, me insistieron mucho para que fuera. Y dije, pues luego lo voy a tomar como parte de mi proceso y a dar clases con los jóvenes. Y sí, hubo, tuve feas crisis ahí, pero luego cuando ya invoco un semestre y luego al siguiente semestre, cuando va a estar, empecé a ver a los jóvenes que son amorosos, que, que son una persona, que si se fijan en, en esos detalles del ser. Ahora ya me estaban hablando, sí, yo creo que era un paciente como, como un ser holístico. Ah, ya estás entendiendo. Joder, ya estás entendiendo detalles que, que a mí me venían sonando en lo largo del, desde mi tiempo al estudio, pues, desde joven. Claro. No necesitamos que traemos en nuestra carreta, decía mi mamá. Porque no lo vemos. Cuanto más vacía, cuanto, como, cuando más ruido hace la carreta, es donde va vacía. Sí. Y aquí hay referencia a esto. Mira. ¿Qué tiene que tengo dentro de mi ser? Sí. ¿Por qué voy haciendo tanto ruido, tanto sol externo? Sí. Sí, la clave de todo esto es justamente que, como es metafísico, la gente ha pensado, pues, no, nada más existe lo material, entonces viven desde ahí todos. Y no se han dado cuenta que esa es la gran crisis de su vida. Todos los, el asunto viven así, porque están en ese planteamiento, desconociendo que somos nosotros energía y materia. No podemos pasar por un lado que tenemos entonces metafísica y física. Necesita ser justamente un planteamiento común, ¿verdad? Integral, integrado a nuestra vida. Sin embargo, pues, tampoco todos aprendemos del mismo modo. Esas experiencias duras o crisis que han venido son las donde ya tú te puedes proponer y decir, ah, necesito vivir integralmente. Necesito integrar el alma y el cuerpo, la energía y la materia, el espíritu y el cuerpo físico. Y entonces es ahí donde vienen justamente, pues, ciertas respuestas o ciertos momentos que, como se los dije, si no se las habían preguntado, hay que preguntárnoslo. Platicaba con una compañera facilitadora y me decía, Román, bueno, yo pienso en los facilitadores, yo pienso en otros facilitadores. Y digo, ¿por qué esa persona hace lo que hace o dice lo que dice o piensa lo que piensa? Como en algún momento salió acá el tema de los ejecutivos de empresa, ¿no? Dices, ¿por qué creemos que esa persona o por qué esa persona está tan seguro que lo que está haciendo está bien? Y tú puedes tener y decir, ah, pues, porque dirige a mucha gente, porque gana mucha lana, porque esto, porque... Y la verdad del asunto es que, sea quien sea, come un platillo a la vez, viaja en un auto a la vez, solamente puede hacer una cosa a la vez, igual que cualquiera de nosotros, por más que haga, mueva, diga, rija o lo que sea. Entonces, eso es muy interesante porque quiere decir que los valores o la idea de vida de cada quien solamente vive en la mente. Esa gente solamente vive así porque más gente cree que eso es bueno, que eso está, es lo correcto, porque esa es la idea de vida que la gente esperaría. Pero de que se va a ir un día esa persona con todo lo que haya acumulado, hecho. ¿Y qué va a pasar? Un reset. Nadie se lleva nada. Entonces, todo eso que nosotros pensamos como éxito, basándonos solamente en lo material, podríamos decir, entonces, pero se fue y no se llevó nada. Entonces, ¿será el verdadero éxito de la vida vivir así? ¿O hay un camino para vivir la vida con un éxito de un modo superior y gozar de cosas y no tener que posponer la vida espiritual? Porque me enfoqué tanto en trabajar lo material en esta vida, que por eso no me dio tiempo lo interior, lo de adentro. Entonces, esa es la gran pregunta y esta estudiante me decía, es que yo me pregunto, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hago? Y le dije, ay, qué bueno, ya perteneces a mi club, el club de las crisis existenciales. Cada vez que te hagas esa pregunta con honestidad y demás, si tienes una respuesta, es ficción. Porque la gran respuesta es, no sé, ¿para qué estoy acá? Sé que tengo que hacer algo así como tú lo dijiste, Gabriela. No sé qué sea, pero sé que cuando lo haga voy a saber qué es eso. Y esa es la razón por la que muchos estamos acá en estudios metafísicos y demás. Porque esto es algo que se vuelve el eje de esa pregunta. Esa pregunta nunca va a tener la respuesta, nunca vamos a tener la respuesta, perdónenme que se los adelanten. Pero no tener la respuesta es justamente vivir en un limbo, vivir con una impermanencia. Y yo les preguntaba, ¿qué es lo que quiere la gente? Quiere algo que les dé seguridad permanente. Entonces todo el mundo quiere el puesto de trabajo fijo, la plaza del gobierno fija, la pensión fija, todo cosa fija. Porque el ser, la parte humana, con eso se siente bien y que eso siente que es este, que sí, lo pone bien. Y eso, qué bueno que tengan todas las pensiones, todo gracias padre, ¿no? Pero el punto es que no puedes basar tu vida en la seguridad del exterior. Y el verdadero asunto es basarte en la impermanencia o lo que es del interior, que va a estar siempre cambiando. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser así solamente peinarme hacia un lado? Y si al otro día se me antoja peinarme hacia el otro lado, o en las mujeres que ya se pintan el cabello azul, violeta, rosa, amarillo. ¿Y quién te dice que no puedes hacerlo, no? O sea, desde un sentido de identificación. Tenías acá una aportación. Pero también creo que cada etapa que decimos, tenemos diferentes... actitudes, diferentes compromisos, diferentes cosas que queremos hacer. Yo creo que en cada etapa de nuestra vida vamos caminando hacia eso que queremos encontrar. O sea, nos vamos construyendo desde niños, desde haciendo a lo mejor y aprendiendo a ser respetuosos con nuestros padres. O sea, nos vamos construyendo poco a poco y en busca de ese camino, en busca de esa respuesta. Si bien es cierto, yo creo que nadie, o al menos yo también, me he preguntado quién soy, qué vengo, cuál es mi propósito de vida. Es muy fuerte. Sí, pero al mismo tiempo digo yo, en cada etapa yo creo que fui haciendo un camino para lograr ese compromiso. Pregunta del millón. ¿Ustedes se acuerdan de su tatarabuelo? Nosotros un día vamos a ser tatarabuelo de alguien y nadie se va a acordar de nosotros. ¿Están listos para eso? Y el gran asunto es, no sé, recordado pues. O sea, ponle tú que todavía ahí, si les caes bien a tus hijos, que te acuerden de ti, ¿no? Pero entonces dices, entonces, ¿a qué venimos, verdad? A ser recordados, a por qué hacemos lo que hacemos, si todo eso en un tris, de pronto. Entonces, yo lo que les ofrezco es justamente la pregunta crítica. Porque a partir de ese punto, digámoslo así, de impermanencia, de posibilidad, es donde ustedes pueden ser en verdad. Y no se vive bajo una cuestión porque pueden decir, no, pues yo soy esto, yo soy, qué sé yo, ejecutivo. Y cuando ya no trabajas en esa empresa, ah, pues voy a ser desejecutivo. Como dice, ¿verdad? Nunca, siempre ejecutivo, nunca inejecutivo. Es absurdo, nunca vas a hacer, todo lo que crees no es permanente, todo va a desaparecer. Es la única realidad. Y si nos basamos en eso, tendremos una gran evolución y un gran sentido de la vida. Mira, este tipo de cosas, pues justamente nos ponen en qué es lo que somos, de verdad, el yo soy, el ser, esa manifestación de nuestro ser. ¿De qué modo se produce? Imagínate una persona que se crea todo lo que le han dicho a sus padres, la sociedad, el gobierno, la religión. ¿Tú crees que esa persona pueda ser libre? Vives sometido, porque si te dijeron un día a tus padres, no puedes, o eres tal, o tu hermana sí puede y tú no, tú sí, a ti te hace falta que te ayudemos. Te ponen así, chiquito. No es ni que, ni les voy a decir, el gobierno y cualquier tipo de autoridad lo que quiere es que haya gente desautorizada para esa persona ser la autoridad. Entonces, piensen ustedes, si le hiciéramos caso, que lo hacemos, porque nunca le decimos no. Como nunca le decimos no a lo que viene, entonces nosotros aceptamos, dicen que el que calla, otorga. Entonces, cuando una persona te quiere gobernar, te quiere decir qué pensar, cómo vivir, o te dice cómo eres o cómo debes de ser, la clave y el primer decreto metafísico por excelencia, es decir, no, no lo acepto. Así con el dedito. ¿Quieren hacerlo? No lo acepto. Oye, que no, no sé si seas, si tú puedas hacer eso. No lo acepto, yo puedo. No sé si vayas a pasar el examen. No lo acepto, yo sí lo voy a pasar. Oye, un pensamiento de carencia económica, no lo acepto. Un sentimiento de inseguridad, no lo acepto. No te puedes poner allí, no te lo puedes permitir, porque eso es justamente del exterior. Todo lo que no es el ser, todo lo que no eres tú, atenta, porque quiere quitarte esa posibilidad del ser, de que tú digas yo soy, yo puedo, yo tengo, yo estoy libre, yo soy feliz, pero eso necesita determinación. Entonces, las cosas de afuera siempre nos van a quitar, querer quitar nuestras unidades de vida, porque con eso viven. ¿Ustedes creen que el temor vive por sí sola? No, necesita de gente a la cual le resten valor, fortaleza. Pero esos no vamos a ser nosotros. Y es lo primero que hay que decir. No lo quiero, no lo acepto, ni para mí, ni para nadie. Le quito poder. ¿Cómo es? No lo quiero, no lo acepto, ni para mí, ni para nadie. Le quito poder. Las ideas tienen vida, y una idea, un pensamiento tiene vida, y un sentimiento tiene vida. Nosotros tenemos que estar atentos de no registrar nada a eso. Entonces, ya vamos viendo, ¿verdad? Metafísica es lo que está más allá de lo físico, que es real, de comprobada existencia. Y los pilares, ¿para qué sirven los pilares? ¿Qué es un pilar? En una construcción, son los que sostienen todo lo que se va a construir, además. En nuestra vida, también existen los pilares. Necesitamos pilares, porque si no, construiremos mal hecho. ¿Y cuántas veces se puede derrumbar una casa? Las que sean, porque no tiene los pilares ahí bien establecidos. El ser humano necesita pilares, la vida tiene pilares, hay reglas del juego, hay una forma de cómo vivir correctamente, y que nadie nos la haya dicho, pues no quiere decir que no exista. Nosotros nacemos encueraditos y no venimos con manual. Sin embargo, los pilares o el estudio de la vida es como llevar el manual de cómo funciona la vida con sus leyes y principios. Como ya lo vimos, uno de esos principios es mentalismo. Tienes que tener mucho cuidado que entra a tu mente. A tu mente solamente debes de dejar pasar buenos empleados. Tus pensamientos son como tus empleados. La empresa de tu vida, tú contratas o aceptas trabajadores, y si ese trabajador es un mal pensamiento de destructivo, de discordia, de chisme, de crítica, de crimen y demás, ese pensamiento es un mal trabajador que llega tarde, se roba producto, hace merma, te quita. O sea, tú le estás dando y te quita vida, te quita energía, te quita alegría, te quita juventud, te quita tantas cosas buenas, y tú lo tienes ahí viviendo de tu nómina de vida. Y a ese pensamiento, cuando lo descubras, le tienes que decir, no lo acepto, le quito poder. Hay pensamientos que no nos dejan vivir felices, porque nos dijeron, no, tú eres tal, y tienes que vivir así siempre ayudando a tus hermanos. Y ya están talegones, ¿verdad? Más de 50 y todavía tú eres el que les debe ayudar. Le tienes que decir a ese pensamiento, a esa idea, no lo acepto, no lo quiero, le quito poder. Ni para mí, ni para nadie. ¿Por qué? Porque son ideas que no tienen ningún sentido. A un papá se le ocurrió que sus otros hijos eran pobrecitos, y que a ti no, porque a ti te iba bien, entonces tenías que por eso ayudar a los otros y ser el padre de los otros. ¿Cuántas personas hay sustituyendo al padre o a la madre? Este, no por ausencia, sino por gusto, ya por costumbre. Es fuertísimo. Así lo enseñaron. Y lo más fuerte de todo es cuando te dicen, estás igualito a tu padre, tienes el carácter de tu padre o de tu madre. Eso te marca, porque aunque tú no vengas así, te empiezan a tender la trampa, para decirlo con todas las letras, de que te vas a volver así como esa persona. Y es muy fuerte. Todo nuestro pensamiento y lo que aceptamos, si no le ponemos un alto, nos convertimos en eso. Dice Connie Mendes, un ejemplo tremendísimo. Una persona que piensa que tenía una nariz de papa, que cada vez que se veía en el espejo se le ponía más de papa, y de hecho se le puso así como bola de papa, por pensar que su nariz era como una papa. Nadie piense así. Ustedes siempre tienen que pensar de sí, bien, bellas, lindas, con ropa linda, y justamente eso proyectarlo a las demás personas, ¿verdad? Entonces uno siempre debe de vestirse lindo, estar feliz, estar bien, todo, porque sin lugar a dudas, los que las personas vean de ti, es lo que van a pensar de ti. Entonces necesita uno estar siempre bello, lindo, limpio, etcétera, etcétera. Lo que tú piensas se manifiesta. Entonces es fundamental. Los pilares de la vida del ser humano son, número uno, el principio de mentalismo y los siete principios universales. O sea, de mentalismo y de causa y efecto son dos de siete, que ya tendremos oportunidad de estudiar. El ser interno y la presencia yo soy. El ser es lo que es. Y el ser interno es lo que tú eres. Entonces el ser, el ser universal, el todo es lo que es. De hecho, cuando le preguntó un sabio llamado Moisés, ¿cómo te llamas? Le dijo, yo soy el que soy. El ser universal es lo que es. Esta mesa es este tripié, proyector, tu ropa que traes, es, existe. Eso visto como un ser, es lo que llamamos el ser universal. Y lo interesante es saber para qué es cada cosa. Y nosotros somos. Entonces nuestro nombre es el yo soy. Nosotros solamente podemos decir yo soy, pero el ser universal puede decir yo soy lo que es. ¿Nosotros somos la mesa? Cuando Dios o esta fuerza universal le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Le dijo, yo soy todo lo que es, incluido tú. El ser universal sí nos incluye a nosotros. Pero nosotros en nuestro ser interno no somos la mesa. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces Dios sí puede decir yo soy lo que es y nosotros nada más podemos decir yo soy. Y Dios, yo soy lo que es o yo soy lo que yo soy. Y nosotros nada más una por uno porque somos individuales. Pero en esa transacción por supuesto es algo súper interesante. El ser interno y la presencia yo soy es el segundo pilar de la metafísica. El tercer pilar son los siete aspectos de la vida que son los llamados siete rayos. Ya empezamos a visualizar nosotros los siete rayos. El rayo, primer rayo, azul. De hecho hay algo que se llama el heptario que enseña justamente a decretar por medio de los rayos y las cuentas. El rayo azul es fortaleza, poder. El rayo dorado, sabiduría, inteligencia. El rayo rosa, amor, amabilidad. El rayo blanco, pureza, belleza. El verde, vida y salud. El oro rubí, paz y prosperidad. Y el violeta, perdón y libertad. Entonces exactamente son los siete aspectos de la vida. Todo es séptuple. Toda necesidad que ustedes tengan está dentro de esos siete aspectos. En metafísica todo se simplifica. Y el cuarto pilar de la metafísica es la práctica del perdón que sería el séptimo rayo violeta. La transmutación del perdón de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestros sentimientos. Entonces vamos a ver en próximas sesiones los siete principios universales que son las leyes con las que se rige todo lo que hacemos en nuestra vida. Y también el ser interior, el poder interno. O sea, nosotros tenemos el ser. Lo que hay que hacer, saber es lo que el ser puede hacer. El ser, tu ser interno tiene poderes. Y es allí que tú tienes facultades que a lo mejor ya has ocupado a unas. Tienes aptitudes, tienes habilidades internas. Pero hay otras que hay que descubrir también en todo ese proceso. Podemos leer, si les parece. Yo soy, que es la primera expresión del sismismo en primera persona y es uno de los primeros motivos de estudio, meditación y práctica dentro de la metafísica. Eso es justamente uno de los pilares que nos meteremos a trabajar. El libro por excelencia para el estudio del yo soy es justamente este que se llama El sagrado libro del yo soy del maestro Saint Germain. Es un libro chonchote de cabecera, pues descalabra a alguien si se lo avientan. No se lo avienten a nadie. Sirve para abrir la cabeza, pero para el estudio, ¿verdad? Y si ustedes leyeran un capítulo diario acabarían en un año. Son como 365 capítulos. Pero es... Y el tercer ámbito del estudio metafísico es la neosología o el conocimiento de todos los asuntos. O sea, de qué es cada cosa y para qué sirve cada cosa. Eso es parte de ese proceso que llamamos conciencia. ¿Para qué sirve una servilleta? O primera pregunta, ¿qué es una servilleta? ¿Un papel? Sí, un papel. Podríamos definirlo de ese modo. Yo, rápido, me recordé las servilletas de entera que están por la vida que están en finitas. Ok. ¿Qué es? Para cubrir los alimentos. ¿Para qué sirve? Para cubrir, para absorber, para limpiar. Y entonces, de acuerdo a eso, es que tu conciencia de la servilleta, algo que es, se amplía. Entonces, hay que saber qué es cada cosa. Y eso es un proceso de conciencia. Entonces, por ejemplo, hombres, de pronto, este, yo no me crié sabiendo cocinar ni nada. y entonces, un día agarras un sartén, cocinas algunos huevitos, lo llevas a la mesa y el hombre pues lo pone así o lo sirve así y lo avienta, qué sé yo. Pero hay personas que llevan y ponen un plato y encima del plato ponen el el sartén y entonces dices, ah, para eso también sirve un plato para poner el sartén y que no se queme o no se, que te pueda servir. Y entonces, ¿para qué es un plato? Justamente para todas las necesidades en una mesa, o sea, de servicio, de comida, de alimento y demás. Entonces, aprendes a vivir de ese modo. Tengo un amigo, quiero muchísimo, pero él cuando vivía soltero, un plato y un sartén, una cuchara y un tenedor. Por supuesto, tenía todo el fuego, pero nada más usaba uno, lavaba uno, se servía en uno, cocinaba en uno y todo en uno. Y entonces, dices, ¿para qué existe un juego si mi amigo nada más utiliza uno? Hay que utilizar las cosas que tengamos, no nos limitemos. Hay veces que tenemos un vestido, un traje maravilloso y decimos, para una ocasión especial. No les quiero contar cuántos tíos han sido embalsamados con su traje especial que nunca se pusieron. Dicen, ay, no sabía que el tío tenía este traje tan bello para presentarlo allí ya más del otro lado. Pues no. Y eso es una cuestión de conciencia. Las cosas tienen un objetivo y hay que usarlas. nunca escatimen en usar las cosas. Ustedes saben que es de un saco la tela que tenemos puesto. ¿De dónde viene? Sencillamente. Depende la tela, algodón, pues de una planta. ¿Y si fuera de artificial? Del petróleo, para pronto. De seda, pues del gusano, de un gusanito. Piensen ustedes, esos tres son, al fin y al cabo, elementales. Elementos, en este caso, de la tierra. ¿Ustedes saben cuánto pasó ese elemental para evolucionar y volverse un saco, una prenda que un ser humano vaya a utilizar? Todo el proceso, muchísimo. Y ese elemental evoluciona como no se imaginan ustedes. Sigue vivo. Nosotros decimos, no, pues ya se volvió tela. No, sigue viva esa planta que dio origen a ese y tiene vida. Todo tiene vida. Tú, porque algo no se mueva, no puedes negar que tiene vida. ¿Un árbol se mueve? Si acaso se mueven esos movimientos invisibles para nuestra vista. O sea, no te va a abrazar el árbol, pues. Tiene otro nivel de vida y de vibración y otra velocidad de movimiento, si lo queremos entender así. Y así, los billetes, los billetes son elementales. Los billetes tienen vida. Se quedan con quien los trate bien y quien los use, chicos y chicas. Quien use cada cosa, los elementales evolucionan. Una cosa que ustedes no usan es, el elemental está triste, deprimido, nadie me quiere, nadie me usa. pero si ustedes usan esas cosas, adquieren vida y al revés, les viene más, les vienen más trajes, les vienen más sartenes, les vienen más cosas porque ustedes no se limitan. Muy interesante, hay que conocer las cosas y hay que aprender cosas. Cuando ustedes tengan algo, vean que algo, alguien está usando algo, pregunten, ay, ¿cómo se usa eso? ¿y cómo puedo usar este celular? ¿cómo mando esto? ¿cómo mando video? ¿cómo esto? Su conocimiento de las cosas les va ayudando, ¿verdad? Entonces, las preguntas claves es, ¿qué es esto y para qué sirve? En nuestro cuerpo, el ser humano es un centro de conciencia y desde ese centro de conciencia nosotros tenemos vestiduras o cuerpos que envuelven a la conciencia. Bien, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, son siete cuerpos en total que nos envuelven. Entonces, la metafísica puede presentarse como una ciencia de acuerdo con Immanuel Kant. También nos dice Heidegger que nuestra época es la del cumplimiento de la metafísica. La metafísica es la totalidad de la esencia del pensamiento occidental. En Oriente tienen costumbres, digamoslo así, metafísicas naturales, tienen un modo de vida metafísico y en Occidente pues nosotros estamos aprendiéndola justamente pues para valorar la vida, tener reverencia y esto se vuelve una filosofía de vida práctica para nuestra vida y enseña a resolver toda situación que enfrentemos, nuestra propia vida, utilizando la observación y la razón. Muy importante, ¿verdad? usar la mente, los aspectos de la vida que son los siete rayos, los principios universales, poner a trabajar los principios universales como el mentalismo. Ah, voy a pensar que esta situación ya se resolvió y entonces la activas, activas esa posibilidad y tienes ese poder oculto que es tu pensamiento y tu sentimiento. Les ha pasado, seguramente están pensando en una persona consistentemente y les llama esa persona o van al súper y se la encuentran porque la trajeron con su poder mental y su sentimiento. Entonces, es así, metafísica es la práctica de la presencia de Dios. Dios, visto como la totalidad con sus principios, sus cualidades y demás, se expresa a través de esos rayos, a través de esas cualidades. La luz es invisible, o sea, la luz, vemos que hay un objeto que la lanza, pero nosotros cuando pasa a través de aquí no la vemos, por eso nos podemos observar, solamente vemos cuando se refleja sobre un cuerpo, o sea, la luz es invisible, sin embargo, si la pasáramos a través de un cristal, se refractaría en siete rayos, que es los colores del arco iris, es la razón de la iridicencia o los colores del arco iris y entonces ahí podemos ver que la luz produce siete rayos o siete efectos. Dios como luz produce esas siete cualidades también que hemos estudiado también. Entonces, para metafísica, Dios es vida y la vida es Dios. Entonces, cuando tú sientas tu pulso de vida, ahí está Dios pulsando a través de ti y la vida siempre busca que a todo mundo le vaya bien y evolucionemos, o sea, esa sería algo interesante. ¿Para qué está mi vida aquí? Pues para expresar esa vida. Valga la redundancia. Ustedes han visto que crecen plantitas en las entrebanquetas y dices, ¿dónde está el jardinero que sembró esa plantita, esa matita? No lo hay. El gobierno no le alcanzaría para pagar a los jardineros de las entrebanquetas, pero esa semillita o esa vida pulsó y dijo, yo me voy a expresar y ahí está esa maravilla que por supuesto es que donde menos te esperes la vida crece. Hay un lema que apréndanselo, la naturaleza detesta el vacío. ¿Cómo es? La naturaleza detesta el vacío. Si adiós para Dios necesitas. Dejas o llegas a una casa nueva. De pronto ya no cabes de tanta cosa que tienes. La naturaleza detesta el vacío. Tu closet. Sacas toda tu ropa vieja y ya de pronto ese closet se vuelve a llenar. ¿Qué pasó? Solito yo no hice nada. La naturaleza detesta el vacío. Si ustedes no llenan las cosas se van a llenar de algo, de cualquier cosa. Ustedes pueden decidir de qué quieren que se llenen. Eso es muy importante. Pero siempre va a estar lleno. Entonces uno tiene que hacer cupo para que le lleguen cosas nuevas, positivas, lindas y demás. Pero si no lo hacemos entonces se llena de cualquier cosa. Si no llenamos nuestra vida, nuestra agenda de cosas positivas, de estudio, de decretos, de meditación, se va a llenar de cuestiones, de problemas, de dificultades y pues nadie quiere eso. ¿Verdad? Entonces en nuestra vida nosotros vinimos a expresar a Dios. Vinimos a expresar nuestras facultades, los rayos, los colores, nuestro arte, los llamados talentos. ¿Se acuerdan de la parábola? Un señor se fue y le dejó a sus siervos cinco, dos y un talento. Regresó y el de un talento lo guardó para que no se le fuera a perder y el del cinco y dos lo multiplicaron, lo usaron y demás. ¿Verdad? Y el señor le quitó el talento al que lo guardó y lo dejó sin nada y se lo entregó a los que lo usaron positivamente. Y así es más o menos la vida. Si tú usas bien tu vida, esa vida crece, prospera, te va bien, te dan más arte, te dan más talento, más provisión, más amor, más felicidad, de modo que lo puedas multiplicar todo eso. entonces la tierra van a ver que los grandes sabios usaron símbolos y la Biblia está escrita en alegorías. La Biblia no se puede leer así tal cual, sino que tiene símbolos. Entonces, cuando se dice se separaron los cielos y la tierra o Dios creó los cielos y la tierra, en realidad estamos hablando de los dos mundos. El mundo físico es la tierra y los cielos es el mundo metafísico. Dice, como ates en los cielos será atado en la tierra. O sea, así como pienses se te va a manifestar. Prácticamente es el principio de correspondencia. Como es arriba es abajo. Como es abajo, como es adentro, como es afuera, como es de aquí para allá, como alguien piensa de ti, tú piensas de esa persona. Así es como puedes saber qué piensan las personas. Si tú piensas de alguien sin conocer o así, ay, esa persona como que me cuesta trabajo y demás, verla. No te preocupes. Esa persona siente lo mismo hacia ti. Pero eres correspondido por correspondencia y entonces ¿qué puedes hacer? Cambiar el principio y decirle a esa persona te doy mi amor y mi perdón. para bendecirte y prosperarte. Para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre. Piensas de esa persona y le dices te envuelvo en mi círculo de amor. ¿Cómo es? Y así. Gracias padre. Y eso quiere decir que esa persona por ley de correspondencia como tú estás pensando bien de esa persona, esa persona no le va a quedar otra porque es un principio que pensar bien de ti. Le vas a visualizar a esa persona y le vas a decir te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Gracias padre. Es así. Te doy mi amor y mi perdón. O sea, ahí muere para bendecirte y que te vaya tan bien y que prosperes tanto que a lo mejor ya no nos tenemos que ver más. No pasa nada. Te suelto y te dejo libre por si te tenía yo retenido o retenida con esa cuestión ya. Y entonces la cosa cambia. Y entonces metafísica es el arte, la ciencia, el estudio, la filosofía que te ayuda a expresar a Dios en la vida diaria. Hacer que los cielos o las cosas divinas se manifiesten en la vida o toquen justamente la tierra. El maestro por excelencia de metafísica se llama Saint Germain, el conde de Saint Germain y él tiene muchos textos que justamente están basados en el libro del Yo Soy. Una de sus estudiantes fue Connie Méndez que es la madre de la metafísica prácticamente moderna y bueno actualmente don Rubén Cedeño estudiante de Connie Méndez es quien ha continuado escribiendo elaborando todo esto todas estas formas para que podamos nosotros estudiar. Entonces entonces el principio de causa y efecto se trata de que podamos nosotros llevar una vida libre de aprietos y de los tóxicos. Metafísica es para vivir libres, para vivir desintoxicado. Todo ser humano que lo desee puede aprender metafísica ya que no hay requisitos previos. Muy importante solamente querer estudiarlo y siempre hay que tener presente que la metafísica es una enseñanza libre, puede ser estudiada por cualquier persona que lo desee sin ningún tipo de reglas, imposiciones, restricciones, prohibiciones, dogmas ni supersticiones de ningún tipo y metafísica es para vivir libre y es libre de uso. Ustedes no tienen que pedirle permiso a nadie para hablar de metafísica, para estudiar metafísica, nada. Libre de propaganda, ustedes saben, metafísica no se invitan a las charlas, se da el aviso y las personas que les guste que les llame vienen y ya, pero no hay ningún compromiso establecido con ninguna persona ni nada por el estilo. Libre de invitaciones, como se los dije, libre de cobros, todo esto se sostiene por donación voluntaria, libre de dogmas, aquí nunca les vamos a decir que crean en algo específicamente, ustedes deciden qué quieren hacer específico y siempre la metafísica de armonía. Uno en su charla de metafísica durante, después se debe de quedar siempre tranquilo, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Si hay nervio y demás, eso no es metafísica, tiene que dejarte feliz, feliz, completamente. Y en metafísica todo lo estudiamos por medio del número siete para los numerólogos, ¿verdad? El siete es el número de la plenitud, es la suma del tres que es lo superior, la trinidad, amor, sabiduría y poder, el padre, el hijo y el espíritu santo, madre, padre y hijo, rayo azul, rayo dorado y rayo rosa, más el cuatro, que el cuatro es lo humano, lo que da estabilidad, la tierra. Una mesa necesita cuatro patas para fijarse. Es la parte espiritual, el tres y la material, el cuatro. Entonces, el siete quiere decir que necesitamos plenitud material y plenitud espiritual. Va acompañada toda esta cuestión. y bueno, los rayos que estudiamos son siete rayos, pero no solamente eso, todo en la vida es séptuple. Siete días de la semana no son casualidad, cada uno de los días tiene un rayo, empezando por el domingo el rayo azul, lunes da rayo dorado, martes rayo rosa, miércoles blanco, jueves verde, viernes oro rubí y sábado violeta. Los siete colores del arco iris, sin lugar a dudas, las siete notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Las siete maravillas del mundo, fueron con ese sentido, las siete artes, las bellas artes, los siete rayos que ustedes ya están conociendo, los siete principios universales, que son mentalismo, causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad, generación y correspondencia, que hay que aprendérselos y estudiarlos, ¿verdad? Los siete chakras, ¿mande? En metafísica los nombramos así como te los dije, habría que ver en cuál tú estás diciendo porque alguien le pudo haber modificado el nombre con algún objetivo, ¿no? Pero el asunto es entender de qué va cada uno, ¿no? y los siete chakras, que son los siete puntos energéticos de los rayos, exactamente. Nosotros tenemos siete energías en el cuerpo, que son los chakras, los siete cielos ya de ámbitos místicos y bíblicos, los siete sacramentos, los siete dones del Espíritu Santo, las siete iglesias del Apocalipsis, los siete espíritus ante el trono, los siete sellos, los siete pecados capitales y los siete planetas sagrados. Todo prácticamente pues es séptuple. La máxima es que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro, o sea, uno empieza a estudiar metafísica ya cuando está listo para este proceso, pues, y a cada uno le corresponde un facilitador con el que simpatice y con cuya enseñanza esté de acuerdo de forma espontánea, este facilitador en su momento se manifiesta. Cabe destacar que un facilitador no es un maestro. En metafísica un facilitador es una persona que abre la conversación sobre estos temas, que pone a disposición dónde encontrar, de qué se trata, para que cada quien investigue. Tenemos grupo de WhatsApp, allí mandamos los videos, los llaves tonales, los audios, las cosas y demás para que ustedes estén informados de todas estas reuniones y así es cómo se dispone, de una manera que pueda llevarse consistentemente y pues siempre vale la pena tocar algo metafísico a diario, por lo menos leer un párrafo, escuchar algún audio, una definición, hacer un decreto, hacer una meditación, siempre el asunto es tener la mente en lo alto y metafísica se encuentra en los libros, audios y filmaciones de metafísica, así como están los libros, hay una colección de audiolibros que es por suscripción y nada más uno va escuchando los libros y va estudiando ya de forma auditiva. Hay videos y todo esto queda grabado finalmente para que ustedes lo estudien, también a través de facilitadores de metafísica así como su servidor habemos muchísimos y grupos, pues la idea es que en cada ciudad haya grupo y ya después en cada comunidad de cada ciudad que así se van multiplicando y la metafísica se encuentra en la vida como hemos charlado el día de hoy y bueno, pues eso es justamente lo que tenemos preparado el día de hoy y la pregunta mágica a resolver es cuál es la importancia de los pilares de la metafísica en la vida como ser humano, creo que entre todos fuimos aportando para ese sentido, si hay alguien más que quiera aportar algo es el momento o alguna duda de lo que acabamos de estudiar entonces como se los compartí pues este estudio este es el primer capítulo de pilares de metafísica así es donde vamos a ir llevando digamoslo así la fórmula de estudio en cada sesión se pone un sello o una firma para llevar a cabo eso y al terminar el estudio es que se puede certificar brindar certificado para los participantes que tengan pues al menos el 80% de estudios con base en eso para seguir adelantando con ese propósito bueno aquí tenemos actividades como cada mes y medio para que más o menos vayan sabiendo cuando tengamos la próxima fecha pues se las notificaremos para que ustedes puedan puedan prepararse y hacer su agenda y todo esto sin embargo pues hay cursos abiertos de modo virtual este es modo presencial y en modo virtual hay un curso que se llama Jesús revelado es un curso que está ahorita todos los miércoles a las ocho y media de la noche de aquí sería como a las seis y media es por zoom si quieren participar sincrónico o si no semanalmente es que se va teniendo una pregunta que resolver y así es como ustedes se van matriculando y participando de todo eso ahí se los mandaremos y el texto de estudio de ese curso es este que se llama Jesús es donde nos estamos basando y así prácticamente ustedes pueden llevar su ritmo de estudio ya sea que presencial pues cada vez que estamos acá o aparte también virtual o los dos no hay límites para ningún estudio de este tipo ¿alguna otra duda? bueno pues con esto cerraríamos la actividad si están de acuerdo vamos a hacer nuestra donación